Hoy ni se va a la película, me encantó Che, Gastí, si querés llevarme última hoy Pero tú qué haces a dos cuadras, nos queda de paso No, te llevo el primer a vos, después lo llevo a Tony No, no, yo no sabía nada No sabés lo bueno que está ahí, es impresionante A ver Te quedaste con hambre, toma, come, come Además el chofán ese trae poquito, ¿viste? Gracias No hay que pedir más a ese lugar Che, entra a probarme, dale, un conjunto, vení a comprar Dale, dale No, no, yo te espero ¿Y? ¿Cómo me queda? ¿Me estás hablando de la remera o el pantalón? El pantalón Ah Disculpa, ¿podés venir a ver qué onda el pantalón? Porque yo no lo entiendo Abrazame Ey, Ju ¿Qué pasa? Ah, de ahí Gonzalo, con una mina es un desfrelijo Te juro que hoy, en venganza, me chaparía el primero que se me cruce Nada, nada, justo me senté yo Justo Si querés me corro, encima estás divina, así Me voy a buscar al segundo que me cruce Te dormiste Te dormiste, y por eso es tu día Feliz día del amigo Alto Palermo Pasión de mujeres Nos costó mucho llegar acá ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? Ya entregamos los jueves Es verdad Entregamos los viernes ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto Estoy con mis amigos Te amo Caradura Te amo o estoy con mis amigos No me sorprendés, me dijeron anoche ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy El novio de mi amiga le regala flores El novio de mi amiga la lleva al teatro ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna Y ahora no podemos llegar a las diez de la noche que tenemos flor de despelote ¿Hay alguna sumisa acá? ¡No! Cuando estás con tus amigos te cambia la cara Cuando estoy con vos me cambia la cara Con mis amigos tengo la original ¡Sí! ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos! Llevame a ver Huracán Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad ¿Todo va? Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano Es una extensión de la tarjeta ¡Destrosala! Comparame con tu mamá, dale Que me encanta Cuando el machismo y el feminismo se encuentran Nace el igualismo Quilmes El sabor del encuentro ¿Querés un poquito de vino? No, no, gracias No, mañana me hago una pequeña cirugía Y el médico me dijo nada de alcohol Muy bien Es una pavada igual Una prima mía se lo hicieron Mira, te hacen un tajito acá Un tajito acá Te la levantan como si fuera un capó Y te liman, te liman, te liman Después te cierran, te cocen Te queda pero divina Hermosa la herida Me opero de amígdalas Mamá, Martín ¿Todo bien? Bueno, bienvenido ¿Qué tal? En el fondo está papá ¿Qué tal? Yo soy Martín Martín, qué bien Qué peluca que tiene Más chistes Más chistes Más chistes Qué gato que tiene Y a la verdad Pienso en otra cosa ¿Querés tomar algo? Gracias ¿Te serviste? Muy buenísimo Flor de quincho, eh Mi amor Nacho Julieta Qué cosa, ¿no? ¿Lo llamas para que prueben Nucrem Y no viene nadie? Qué desagradecí Y bueno Vamos a tener que hacer un sacrificio ¿Me llamaste, Marcelo? No, mi vida ya está Gracias Lucrem Nucremgeorgalos En teoría Es para compartir ¿Qué te kop miedo? Gracias Contra A bendecir